Señor Jordanoff, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor consejero. En la Comunidad de Madrid se lee y mucho. En el pasado año hemos estado casi 10 puntos por encima de la media nacional en lectura. Además, en nuestra región se editan 4 de cada 10 libros de todo el país y también facturamos 4 de cada 10 euros de todos los que se recaudan aquí en España. Lo hacemos en la Comunidad de Madrid. Y el dato que más me gusta destacar y más alentador es que 9 de cada 10 niños de 10 y 13 años lee de forma habitual por ocio y diversión. Autores como Blue Jeans, Laura Gallego, Care Santos, Bárbara Montes y Juan Gómez Curado son solo algunos de los nombres que podría citar aquí y que con cada libro que publican hacen y crean nuevos lectores. Y para seguir en la buena dirección, señorías, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso destina más de 5 millones de euros para favorecer al sector del libro cada año. Los buenos números vienen también impulsados por las múltiples actividades como usted ha citado que desarrollamos aquí en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, el próximo 19 de abril todos vamos a poder disfrutar de la noche de los libros. Pero también está el Festival de Literatura y Artes Infantil y Juvenil, la campaña Libros a la Calle, el Festival Eñe y también destacar el apoyo que da la Comunidad de Madrid a los editores madrileños para que cada año estén en la Feria Internacional del Libro Libre. Y señorías, tantos eventos literarios que he citado, el que más me gusta destacar es la Feria del Libro de Madrid. Tiene un encanto especial. Firman muchos autores, autores de verdad, a los que no le suelen escribir los libros, pero estoy seguro que en esta ocasión lo que pueden hacer es un hueco a un escritor Nobel que está empezando en este mundillo, que ya lleva dos libros, pero por desgracia no ha escrito ninguno de ellos. Ese autor es Pedro Sánchez y es el presidente del Gobierno de España. No tengo claro si va a firmar muchos libros, si va a tener mucha cola para que dedique los libros, pero yo estoy seguro que puede pedir un comudín, una ayuda, una ayuda conyugal. En este caso puede llamar a Begoña Gómez, que es su mujer, que ya está practicando su firma en cartas, para que empresas se lleven más de 10 millones de euros del gobierno de su marido. Señorías, así que puede aprovechar el momento y apoyarse en su mujer en este caso. Y a lo mejor de esta manera las ventas de su libro vuelan tan alto y tengan hasta una edición exclusiva en República Dominicana. En definitiva, señorías de la izquierda, no sé si leen muchos libros, pero no se cansan de leer titulares sobre el caso Ábalos, sobre el caso Ocoldo, sobre el caso Begoña Gómez y, sobre todo, sobre el caso Pedro Sánchez. A mí me gusta mucho decir que leer hace crecer y, la verdad, que lo creo. A mí me ha ayudado muchísimo a lo largo de la vida. Lo que pasa es que los españoles, con cada segundo que pasa y por todo lo que leen, se dan cuenta que lo que ha crecido últimamente con fajos de billetes de 500 han sido los bolsillos de algunas personas de la izquierda, señorías. Muchas gracias.